Como el aroma encima, encima entonces como que me olía demasiado Entonces trato como de aplicármelo más por la parte de los brazos Y abajo, no tanto aquí en el pecho porque el aroma es un tanto invasivo para uno Y sí Hola, hola, mi nombre es Big Mari y tenemos nuevo video En este video tengo por acá este perfume que si no me equivoco salió en el 2020 Pero me parece que en el 2023 fue cuando estuvo así como que más boom, más viral Sobre todo en las redes sociales Y ahorita fue que lo logré tener Aquí cuesta conseguirlo, siempre está agotado Y ahorita recientemente estuve de aniversario con mi novio y él me lo regaló Y vamos a ver un poquito, yo sé que hay muchas reseñas sobre él y todo eso Pero sin embargo por Instagram me estuvieron haciendo muchas preguntas Me preguntaban que qué tal me parecía a mí, que si me gustaba esto y aquello Y bueno, por eso como que me atreví a hacer este video Pero que nada, la caja, miren cómo es Es bastante linda, delicadita, rosadita, con blanco Y por lo que estaba viendo por internet, esto es así como relieve Lo que estaba viendo por internet es que hay que estar pendiente con este sello Que supuestamente es el sello que te dice como que es el original Yo vi otros que eran diferentes, eran como un círculo, era más como un sticker así No sé, súper raro Entonces por lo que entiendo tiene que ser, el sticker tiene que ser como este Y que se vea la figura de esta manera cuando uno la mueva Y no unos que se ven como tornasolos En cuanto al perfume, bueno, aquí está Este es el empaque, es bastante lindo Yo al principio pensaba que esto estaba torcido Pero la verdad es que no Pensé que iba a ir como que era como que más al medio Pero no, es así Él viene así, rosadito con plateado Y bueno, está bastante lindo Sus notas, empezamos con sus notas Él dice que tiene orquídea, tiene flor de heliótropo Tiene naranja Tiene postrecito de frutos rojos Tiene frutas tropicales Vainilla, almizcle y sándalo Yo me lo voy a aplicar por acá Me lo hubiese aplicado al principio para que se fuera secando Pero bueno, vamos a aplicar Ya al abrirlo se siente Yo lo he usado ya bastantes veces Porque el aroma me gustó mucho Entonces lo he usado bastante Y sale así como que Me encanta De verdad que se siente súper dulcecito Calientito Atalcadito Como cierto Es gourmand Es un aroma que es gourmand Pero no lo siento como que tan pasoso No lo siento tan pesado Sin embargo, sí te tienen que gustar los aromas dulces Porque es bastante dulce Yo le siento, es como que más el almizcle Este tema de la naranja O este toque cítrico Como que no se le siente tanto La frutilla El fruto rojo La vainilla Y el sándalo Pero un poco más como que Al final ya en el secado Es que te queda ya un poco más serio El aroma Y no tan gourmand Pero ya es cuando pasan las horas Estas ya son las notas de fondo Ya cuando pasan las horas Es que te queda como que un aroma Un poquito más serio Pero sin dejar de ser dulcecito Y afrutado En cuanto a su duración No hay que aplicarse mucho A mí me pasó la primera La primera vez Me apliqué mucho Sobre todo en esta parte Y entonces Despase todo el día Con el aroma encima Encima Entonces como que me olía demasiado Entonces trato como de aplicármelo más Por la parte de los brazos Y abajo No tanto aquí en el pecho Porque me Porque el aroma Es un tanto invasivo Para uno Y sí me dura O sea Yo he escuchado muchas personas Que dicen que no les dura tanto Claro Porque es un perfume Y se supone que te tiene que durar muchísimo más Pero a mí yo siento que tiene un desempeño perfecto Para mí es suficiente Me dura entre 6 horas Sí, más o menos como unas 6 horas También es que lo he estado usando Como estamos ahorita en época fría Lo he estado usando Es sobre la ropa Y trato también como de hacerle Leyering Buscarle aromas que se parezcan a él Como tiene frutos rojos Pues tengo varias opciones Tanto en crema En el de ducha Y en boinies Entonces siempre trato como que también Hacerle leyering Busco hacerle combinación Con algún boinies O alguna crema Que tenga estos frutos rojos Que tenga cereza Que tenga así vainilla Que sea como que este estilo De olor a frutado Con fresa Con cereza Vainilla Postrecito Pero en sí Finalmente El aroma me gustó muchísimo Ya sé por qué se hizo tan viral Y fue tan viral Hay dos más de este Uno que es blanco Y uno que es amarillo Como un amarillo así tipo de mostaza Esos no los he probado Ni siquiera de muestra Pero bueno Por ahí los tengo visteado Y este me pasó Que no lo conseguía Ni siquiera para Para probarlo O sea iba a las tiendas Al menos para probarlo Y ver qué tal era Y nada que lo conseguía Hasta que bueno Igual me lo regalaron Y fue así como que una compra A ciegas Pero sabía Tenía como que la confianza De que me iba a gustar Porque por las notas Que tenía Son notas que siempre me gustan Entonces como que tenía La confianza De que me iba a gustar Y bueno En sí me encanta Así que se los recomiendo Si les gustan los aromas dulces Gourmand Así afrutaditos Y avainillados Les va a gustar Y yo creo que es ideal Usarlos para tiempo frío Para época fría Más que para verano Coméntenme ustedes Si lo han probado Si lo han conseguido En algún lado Aquí en Chile Nosotros lo conseguimos Fue por Mercado Libre Les voy a dejar El link ahí abajo Para que se aseguren De comprar El que es El que corresponde El que es original Y no vayan a hacer Que no vayan a hacer Que compren uno Que no les funcione Y nada Espero sus comentarios Si lo han probado Si les gusta Y nos vemos En otro video Chao